¡Pásele, pásele! Aquí tenemos su tamali relleno de chile, de frijol, de guajolote. ¡Ah! ¿No tiene de necu tamali? El de miel, por favor. Por su pollo que tenemos... Ah, no, que todavía no hay pollo. Planetarius, la historia de la Tierra bien podría compararse con la historia del tamal. Desde la época prehispánica, la base de la receta del tamal es la misma. Desgradas el maíz, lo vuelves macita, lo pones dentro de una hoja de maíz y a cocer. Pero el relleno, el delicioso relleno ha cambiado durante todos estos años. Y es único y especial de cada época según la creatividad humana y la disponibilidad de recursos para echarte la mejor salsa. ¡Pásele, pásele, oso fresco, este tamal delicioso con carne de cerdo! ¡Mmm, pero qué rico que hemos traído de España! ¡Pásele, pásele, compre sus tamalitos! ¿Qué apetencia de un tamali con este nuevo sabor? ¡Coma y no mire que a un sentido le dan celos con el otro! El maíz, la masa y las hojas son como las capas de roca del planeta que nos cuentan la historia de la Tierra. Pueden decirnos de un río que desapareció o de un mar que se secó, pero no nos dicen el orden temporal de los eventos. Para saber cuándo se formaron las capas de roca, tenemos que usar algo extra que nunca se repita en la historia de la Tierra. Y algo que diferencie a los tamales del pasado de los de ahora. ¡Pásele, pásele, ya tenemos tamales deliciosos, rojos, oaxaqueños, tenemos de Nutella, de Frambuesa, de Bubulubu. ¡Pásele, que están bien ricos! Oiga, ¿no me da uno de mola con pollo? Ah, claro, ahora sí tenemos de pollo. Así es, el delicioso y único relleno. Nunca de los nunca se ha encontrado un tamal de Gansito momificado. Ese pecado nomás se comete ahorita. Pero bueno, así como el relleno de los tamales, los fósiles de diferentes organismos, que al ser únicos e irrepetibles en la historia de la Tierra, nos indican cuándo ocurrió ese evento. Así que lo que te dijo tu amorcito en secundaria era real. Eres única e irrepetible, mi cielo. Lo normal es que el registro rocoso se forme grano por grano, gradual y lentamente. Pero algunas veces hay eventos que generan un depósito súbito de granos de arena que viene acompañado de organismos muertos. Estos eventos de extinción masiva dejan una huella única y nos ayudan a ordenar la historia de la Tierra. Digamos que estos eventos de extinción masiva son el relleno más importante de los tamales. Pero en términos de las capas de roca, estas son las más importantes porque tienen organismos clave que nos sirven para ordenar la historia geológica. Cada una de ellas es como una página que compone el gran libro, que es la historia de la Tierra. Y hay que convertirse en un detective y buscar por todo el mundo para poder completar el libro. Todo esto lo entenderás mejor si imaginas la historia de la Tierra como una enciclopedia. El nombre de esta enciclopedia en geología es Tabla Cronoestatigráfica. Pero no se me espanten por el nombre, tranquilos. A ver, vamos por partes. Cronos significa tiempo, stratus significa capa o cubierta y grafos escritura o pintura. Entonces una tabla Cronoestratigráfica es aquella que a partir de una imagen escrita se explica la temporalidad de la historia de la Tierra con las capas de las rocas y rocas que se han ido encontrando. Y así como en las enciclopedias, la tabla Cronoestratigráfica se puede dividir por tomos. La mayoría de las divisiones que encontramos son extinciones de organismos y cada una está marcada por una capa de roca fácil de identificar. La división más importante o los dos grandes tomos de la historia de la Tierra son el precámbrico y el fanerosóico. En el supereón precámbrico solo hay uno que otro rastro de organismos invertebrados y por eso es que esto da una lectura aparte del eón fanerosóico. Porque es en este tomo donde se guarda todo el registro fósil. Cada uno de esos dos tomos a su vez se divide en capítulos. El tomo precámbrico tiene menos divisiones en capítulos y no porque no hayan existido cambios muy importantes sino porque hay una falta de organismos que complica la identificación de cambios en el registro rocoso. Por el otro lado, los tres grandes capítulos del tomo del fanerosóico son las eras paleozoica, mesozoica y senozoica cada una separada por las más grandes extinciones masivas que se han registrado. Y eso todavía podemos subdividirlo, todavía más, en subsecciones, en páginas, en párrafos o hasta en renglones. Y esto lo podremos ver dependiendo qué tantos grupos de organismos se extinguieron por cada ocasión. Cuando las especies se extinguen, se liberan nichos ecológicos. Es decir, los hábitats en los que viven, la comida que comen y en general funciones específicas que cumplen en un ecosistema. Después de una extinción, estos huecos ecológicos serán ocupados por organismos que logren sobrevivir y adaptarse a los nuevos cambios. Pero algunas veces, de un año a otro, de una década a otra, o sea, un parpadeo en la historia de la Tierra, se extinguen familias o géneros completos de organismos. Y es aquí cuando hablamos de las extinciones masivas. Si pudiéramos ver toda la historia de la Tierra pasar en un año, esto equivaldría a que en menos de un segundo desaparecieran la mitad de las especies del mundo. Es como si al abrir los ojos después de parpadear, desaparecieran la mitad de los árboles, de las flores o de los insectos. Los mecanismos responsables de estas muertes colectivas todavía son estudiados. Se cree que las extinciones masivas están relacionadas a catástrofes climáticas desencadenadas por erupciones volcánicas, glaciaciones y calentamientos globales. Pero, por otro lado, las extinciones masivas también han jugado un papel importantísimo en la evolución de las especies. La vida después de una extinción masiva es como un árbol que originalmente tenía muchas ramas, pero que de repente le cortan algunas. Las ramas que quedan se desarrollan con más libertad y menos competencia. Cuando una especie deja de existir, se desocupan nichos que proveen de nuevas oportunidades a los organismos sobrevivientes. Por ejemplo, la extinción que pone el límite entre el mesozoico y el cenozoico estuvo marcada por uno de los fenómenos más impresionantes de los que se tiene registro, la caída del meteorito Chicxulub. Este asteroide ocasionó la famosísima extinción de los dinosaurios noavianos y en poco tiempo provocó la dispersión de enormes cantidades de polvo y ceniza a la atmósfera, ocasionando que la luz solar no fuese capaz de penetrar la nube de polvo. Una oscuridad tan cañona que impidió la fotosíntesis e interrumpió las cadenas alimenticias y condujo a un enfriamiento global que posiblemente superó los límites fisiológicos de los organismos del Cretácico, provocando que tantas y tantas especies se extinguieran. Y justamente esto abrió una ventana de oportunidad para nuestros antepasados mamíferos. Cuando existían los dinosaurios también existían los mamíferos, pero eran pequeñas criaturas que se arrastraban entre los excrementos de los dinosaurios. Una vez que los dinosaurios desaparecieron, los mamíferos empezaron a ocupar nuevos nichos y pues... ¿ya para qué les digo? A ver, a ver, a ver. Aquí en este barrio mando yo. Si encuentran algo rico de comer, me lo traen a mí primero. Si encuentran un rinconcito para currucarse, me llaman a mí porque va a ser para mí, ¿ok? Aquí todos hacen lo que yo digo. A ver, tú, límpiame mis garritas. Chale todo, ¿yo? Espera, ¿quién apagó la luz? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Au! 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 ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí el nuevo que manda soy yo. A ver, tú, límpiame mi garrita. Algunos científicos piensan que estamos viviendo una nueva extinción masiva, solo que, a diferencia de las crisis ambientales pasadas, esta última extinción sería consecuencia del embrollo armado por una sola especie, los seres humanos. Las actividades humanas como la pesca, la contaminación, la pérdida de hábitat o el calentamiento global ponen en riesgo el bienestar y la supervivencia de muchas especies, pero también nos ponen en jaque a nosotros mismos. La vida siempre encuentra su caminito y resurge hasta después de los meteoritos, pero claro que los humanos no saldremos intactos de esta extinción, por lo que es importante reflexionar cuál es nuestro papel en ella. Las grandes extinciones del pasado nos dejan bastantes lecciones que aprender y sin duda, uno de los retos es tomar toda esta información y usarla para continuar armando la historia de nuestro planeta. Y plantearnos cómo queremos influenciar en el futuro. ¿Qué opinan planetarios? ¿Cómo creen que serán los fósiles de la extinción de la humanidad? Deja tus comentarios aquí abajo, dale like a este video y recuerda suscribirte a los vlogs más chidos del planeta Tierra. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo Raisa Pila, reportando desde el antiguo hogar de los dinosaurios. Y esto fue Planeteando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!